Bueno, pues es así como llegamos a nuestra última y no menos importante conferencia magistral aplicaciones multidisciplinarias del ADN mitocondrial impartida por el doctor José Francisco Montiel Sosa. Me voy a permitir leer una muy breve reseña curricular de nuestro distinguido ponente que nos acompaña el día de hoy. El doctor Montiel es doctorado en bioquímica por la Universidad de Zaragoza, España. Cuenta con un postdoctorado en el departamento de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Zaragoza, también de España. Actualmente es profesor de carrera titular C de tiempo completo definitivo en la Universidad Nacional Autónoma de México, contando con el nivel C del programa de estímulos PRIDE. Está inscrito en la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores dos mil veintiuno en espera de dictamen. Investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 del 2007 al 2009. Cuenta con cuarenta y cinco años de antigüedad docente, ochenta y seis tesis de licenciatura dirigidas y concluidas y cinco en proceso. Seis tesis de maestría dirigidas y concluidas, así como dos tesis de doctorado. Ganador en diez concursos de oposición, becario y exbecario de CONACYT, también de la DGAPA de la UNAM. Miembro de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Cuenta con ocho proyectos aprobados con financiamiento externo. Es tutor en el programa de maestría y doctorado en ciencias biológicas de la UNAM y en el programa de ciencias de la producción y salud animal. Referí en el journal Meet Science, servicio de diagnóstico molecular de enfermedades mitocondriales. Miembro de la comisión evaluadora de PRIDE en el periodo dos mil once a dos mil trece en el área de ciencias químico biológicas y de la salud. También fue miembro de la comisión dictaminadora de ingeniería y tecnología. Evaluador también de proyectos CONACYT. También actualmente se desempeña como secretario general de la Facultad de Estudios Superiores COOPLAN desde el año dos mil catorce. Cuenta con diecisiete artículos internacionales publicados y nueve secuencias en GIMBANK. Doce artículos de divulgación, un artículo en diario de circulación nacional, cuarenta y nueve trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales, cincuenta y ocho eventos académicos organizados e impartidos y cuarenta y cinco conferencias impartidas. Esto es solamente un pequeño resumen de un currículum que a lo largo de tantos años ha generado y para mí es un gusto presentar a un compañero de trabajo, a un amigo, a mi profesor y a un nuestro distinguido ponente el día de hoy. Doctor Montiel, todo suyo, el uso de la pantalla y de los micrófonos para que podamos estar atentos a su conferencia magistral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Alan, pues agradezco agradezco primero que nada tus palabras y agradezco también la invitación. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, compañeras y compañeros técnicos académicos de la Facultad de Estudios Superiores de Juan Vítlán en este cuarto congreso de tecnología. Pues en ese sentido, pues agradezco la invitación que me hicieron para para impartir esta plática básicamente de lo que de lo que he venido haciendo en 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 mi laboratorio siempre respaldado por la maestra Josefina Moreno, que es precisamente técnica académica y que es prácticamente mi mi respaldo en lo que son los trabajos que realizamos en el laboratorio junto con otras compañeras académicas que también participan con nosotros. Desde que mucho de lo que se leyó del currículo en cuanto sobre todo a tesis de licenciatura dirigidas, algunas cuestiones de las de maestría y sobre todo incluso las publicaciones que afortunadamente hemos logrado obtener, pues se deben al apoyo entre otros de la muestra Josefina, de la muestra Josefina, todos la ubicamos y la conocemos. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla, estaré muy atento al tema del tiempo para ajustar más o menos al 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 tiempo que me que me comentaron. No sé si la ven correctamente la la presentación. Este. Se ve muy bien, doctor. Se ve muy bien, bueno. Entonces, bueno, el elegir esta charla cuando me habían comentado que había temas que ustedes por ahí se habían enterado que les llamaba la atención, pues sí ha habido difusión de manera a veces este intensiva de las de los trabajos que hemos realizado. Fue muy sonado el tema del trabajo que hicimos con relación al 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 a la presencia de de restos de delfín en las latas de atún, de atún enlatado y y bueno, había la intención de que yo platicara de esa temática, pero yo yo hice la sugerencia sobre todo, pues para que conozca eh nuestros compañeros y compañeras técnicos académicos y sobre todo todo nuestro público, pues qué es lo que me ha tocado realizar en el en el laboratorio eh este y que precisamente desde que yo tuve la oportunidad de recibir este laboratorio eh como lo comenté la vez pasada en el evento que se revisó para eh honrar al al doctor Ernesto Moreno precisamente yo recibo este laboratorio cuando él está junto con la doctora Sueli en 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 esta área de 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 investigación este pues eh prácticamente yo eh me he dedicado a trabajar con esta molécula que es el DNA mitocondrial y aplicarlo en diferentes campos, ¿no? Y por eso precisamente eh hasta en el laboratorio donde trabajamos eh José y yo y otros y otros académicos le hemos llamado de esa manera porque a veces le le ponen nombres distintos, ¿no? DNA mitocondrial con aplicaciones multidisciplinarias. Eh bueno, pues eh como ven en esta primera diapositiva pues vemos eh tanto en la parte inferior es un esquema muy simple de lo que es una mitocondria. Me gustó mucho esta eh esta otra imagen que está en la parte superior derecha donde apreciamos una célula, la célula de los organismos superiores, las células elpariontes eh que forman parte de de todos nuestros tejidos igual que el de las plantas y el de los hongos, pues obviamente eh 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 también ahí amplificado vemos vemos un un corte eh longitudinal de una mitocondria y también señalándose ahí pues eh estas estructuras eh de pequeños anillos que es precisamente el DNA mitocondrial que es precisamente de lo que de lo que vamos de lo que vamos a hablar. Entonces eh en ese sentido pues este eh eh básicamente sigue esta otra diapositiva que ya la he comentado ahí está el el logo de la Universidad de Zaragoza donde yo tuve mi mi doctorado en el año dos mil dos mil dos obviamente este eh y por lo cual me empezó me permitió empezar a a a dedicarme a estos trabajos de investigación. Eh prácticamente el eh tengo dos líneas de investigación digamos este eh que sobre todo las dos se caracterizan porque utilizan al DNA mitocondrial, ¿No? Eh una se llama como ven en la diapositiva asociación del fondo genético mitocondrial y genóticos patológicos en la población mexicana. Básica en el muy muy en concreto es lo que hacemos para la parte biomédica del diagnóstico de enfermedad mitocondrial. Y la segunda precisamente eh es más enfocada la parte de los alimentos dado que como pues saben ustedes yo eh por mi formación sobre todo he impartido eh docencia en la carrera de ingeniería en alimentos eh bioquímica, biotecnología y pues muchas de las tesis que han salido precisamente han sido sobre todo de alumnos de esta de esta licenciatura. En cambio la la otra línea de investigación es más bien del área biomédica, las los estudiantes que se acercan a trabajar en esta línea son pues de la antigua carrera de de licenciatura de 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 UFB y pues de la actual que es la licenciatura en bioquímica diagnóstica, ¿No? Que son solamente dos dos carreras muy relacionadas con la parte biomédica en cuanto a la en cuanto a la salud humana. Entonces, bueno, eh, eh, para que podamos entender y trataré de 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 ser de ser breve sin detenerme, eh, sobre todo, ¿Qué cosa es el DNA mitocondrial y por qué es una molécula importante que se suele utilizar mucho en estudios precisamente eh moleculares? Prácticamente pues es el organelo que produce energía para todas nuestras células, todos los sabemos muy bien, eh, el número de mitocondrias que tienen las células también es variable, hay que recordar que las células se dividen por dos mitóticos y pues eso no garantiza que las dos células que se generan de una división mitótica pues tengan exactamente el mismo número de mitocondrias, esta esta población por eso va variando de célula a célula. Eh, y luego también la mitocondria pues obviamente es un organelo que pues dado que en el pasado evolutivo era una bacteria pues conserva parte de su de su genoma original eh y que es el que se conoce como el DNA mitocondrial. El número de copias eh que eh que puede tener la la molécula la la mitocondria puede variar de dos a diez y eso hace que si el número de de mitocondrias a su vez varía por célula pues el número de copias por de DNA mitocondrial por cada célula pues es mucho muy variable, ¿no? Desde un número pequeño de doscientas copias de DNA mitocondrial por cada célula hasta cien mil en aquellas células que tengan una alta población mitocondrial, ¿no? Y a la vez cada mitocondria tenga un número alto de 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 copias de DNA mitocondria. Aquí muy muy breve otro esquema de mitocondrias donde localizamos procesos moleculares que se realizan ahí, todos recordamos el ciclo de Krebs, la 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 beta oxidación, la oxidación de los ácidos grasos, todos esos procesos se realizan en la matriz mitocondrial donde también están localizados los los ribosomas, una mitocondria tiene sus propios ribosomas, que es otra evidencia de que en el pasado evolutivo una mitocondria fue una fue una bacteria y y precisamente es ahí en esa matriz donde se se aloja también el DNA el DNA mitocondrial. Sin embargo, bueno, pues el el las membranas internas de la mitocondria, las denominadas crestas, son muy importantes porque ahí se encuentran los componentes de otro proceso importantísimo mitocondrial y que es muy útil para todas las células que es la cadena respiratoria y el proceso de la poscorilación oxidativa del cual vamos a vamos a platicar enseguida, ¿no? De manera también muy muy breve. Este es un esquema muy muy básico que no tiene sentido detenernos en él. Siempre cuando me toca hablar de estos temas hablo, cito al doctor Wallace, doctor Wallace básicamente vive todavía, oportunamente es un investigador muy reconocido a nivel mundial en el tema de la de la genética de la genética mitocondrial y pues básicamente este 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 es un artículo que siempre me hago acompañar del 2005 donde pues me han gustado dos dos imágenes que compartió en esa publicación. Ahí está el título de esta de esta publicación y lo y los esquemas son precisamente este que es el de la mitocondria donde nos nos menciona que en la mitocondria ocurren tres grandes procesos que son obviamente la producción de energía que es por lo que por lo regular conocemos a la mitocondria en nuestros cursos básicos de 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 biología y de y de bioquímica pues ya sabemos que la energía se genera cuando ocurre la combustión celular, la combustión mitocondrial a partir de los diferentes combustibles que recibe la célula y la mitocondria como pueden ser las los carbohidratos, los lípidos en presencia de oxígeno dado que precisamente se requiere de oxígeno para que la mitocondria realice estos procesos pues solamente se realiza la oxidación hasta bióxido de carbono y agua lo cual permite la obtención de energía que sabemos pues bioquímicamente hablando que la energía en la célula es precisamente el generar la molécula del del ATP del adenosíntrico suato pero también como sabemos la no solo es el hecho de obtener esa energía química que es el ATP sino pues sobre todo también el resto de energía de los combustibles permite que se libere calor, se libere calor, nosotros todos lo sabemos que gracias a ese calor que se genera en la mitocondria por la combustión precisamente por ello pues nosotros a pesar de que hoy en este momento tal vez tenemos una temperatura de 20 grados pues nuestro organismo da más ahorita que vamos a coartir sitio y nos toman la temperatura pues nuestra temperatura es de 36 grados es decir estamos a una temperatura por encima de la temperatura ambiente ya que se debe pues a gracias a el calor que nos está proporcionando la combustión mitocondrial a consecuencia de estos procesos de óxido reducción que se realizan en esta en el interior de la mitocondria y también se realiza este otro proceso que también es muy importante que es la generación de las especies reactivas de oxígeno las le llamamos comúnmente los radicales libres esto se da precisamente también la consecuencia de una combustión mitocondrial e intensa que lleva que hay un hay un excedente de electrones que son capturados precisamente por la propia molécula de oxígeno y se empieza a generar se empieza a desencadenar la ruta de la de la producción de las especies reactivas de oxígeno normalmente la mitocondria no tiene problema para manipular y deshacerse de esas especies reactivas de oxígeno porque tiene enzimas que pueden que pueden eliminarlo y y formar incluso entre otras cosas agua como producto final eso cuando hay el equilibrio correcto no en el proceso entre lo que es el proceso de combustión y el de la producción de energía y otra tercera actividad en la cual participa la mitocondria que es muy importante para las células lo que conocemos como la muerte celular programada o la apoptosis que está por lo regular se va a generar cuando la mitocondria empieza a producir menor cantidad de energía y por el contrario a consecuencia de un de una combustión intensa un mayor una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno eso empieza a generar pues cambios estructurales en la en la en la en la propia mitocondria sobre todo en los en las dos membranas la mitocondria tiene su membrana externa que es esta que vemos que rodea a toda la a toda la mitocondria del resto del citoplasma celular y esta membrana interna que es la que ya mencionaba yo antes como las crestas pues cuando ocurre esta situación de ese desequilibrio estas dos membranas se acercan y sus proteínas que están presentes en ellas generan lo que se conoce como un poro de transición mitocondrial una especie de hueco que se abre en la mitocondria que permite la salida de diferentes proteínas conocidas sobre todo como las caspasas la salida incluso de una proteína pequeña de la mitocondria que es el citocromo C y eso dispara pues el proceso de la apoptosis que lleva a que la célula va a morir prácticamente por esos cambios que se están que se están generando entonces aquí hay tres grandes procesos importantes no me detengo a ellos no es este no es una charla de bioquímica aquí solamente el esquema que nos proporciona el doctor Douglas Wallace nos habla de la glucólisis que permite que la glucosa se forme piruvato el piruvato se incorpore a la mitocondria cuando hay cuando hay oxígeno suficiente y en la mitocondria pues ese piruvato empieza a activar procesos como el ciclo de Krebs este que dice TSA es el proceso del ciclo de los ácidos tercarboxílicos estos son procesos de óxido reducción que permiten precisamente la generación de coenzimas reducidas que a su vez tienen sus electrones a un conjunto de complejos proteicos que están en la membrana interna de la mitocondria y que son quienes realizan la cadena respiratoria y que se ubican aquí como el complejo 1 este cuadrito que estoy marcando aquí vemos el complejo 2 en la parte de arriba en ambos vemos arriba y abajo el complejo 3 en color amarillo el complejo 4 y en color azul el complejo 5 prácticamente esta cadena de transporte de electrones lo que hace es recibir las coenzimas reducidas obviamente tomar los electrones y transferirlos de un complejo al siguiente esto pues sobre todo cuando damos clase de bioquímica explicamos sobre todo que es en base al potencial de óxido reducción lo que permite ese brinco de los electrones desde el complejo 1 al por ejemplo la coenzima q de ahí al complejo 3 de ahí al citocromo c de ahí al complejo 4 y de ahí al oxígeno para que se forme agua ese es el proceso de la cadena transportadora de electrones así a la vez a así mismo este sistema que transfiere electrones pues también emite protones hacia el espacio intermembrana que como sabemos activa el complejo 5 para que para que se produzca el adenosine triposfato este es entonces el complejo el proceso electroquímico que permite este esta primera etapa de la de la cuestión de la producción de energía en ese sentido este el segundo componente que es el de la generación de especies reactivas de oxígeno aquí se da cuando hay un excedente de electrones como lo 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 señalo con el cursor pues el oxígeno molecular lo captura y empieza a generar esta molécula con excedente de electrones que es el el anión en su peróxido que un primer radical libre o especies reactivas de oxígeno luego se puede formar el peróxido de hidrógeno el radical oxidrillo que los tres son los principales radicales libres o especies reactivas de oxígeno empiezan a producir en altas cantidades cuando hay ese desequilibrio y entonces se genera la apoptosis que ya comenté anteriormente aquí volvemos a ver los los componentes de la membrana interna que transfieren los electrones que lanzan los protones al espacio intermembrana que generan el gradiente para que el complejo 5 lo les les permita volver a ingresar a la matriz y eso favorece la la activación de ese complejo 5 para fosforilar al ADP se forme el ATP esto es cuando está generándose la la energía por parte de la mitocondria y el ATP sale de la mitocondria para todo lo que requiere la célula aquí ven ustedes pues prácticamente genes que están en el ADN los que los que ven en color rojo son genes que están eh obviamente en la en la mitocondria eh los que están en color negro son genes que están en el DNA nuclear y y quiere decir que para que opere la mitocondria estos importantes procesos de la del del de la producción de de ATP pues se requieren gen proteínas que se producen precisamente por por genes que están localizados en el en el núcleo la gran mayoría porque ven hay muchísimos que están en color negro aquí pues lo que vemos nada más son las las siglas con las que se denomina cada uno de sus genes eh y los que están en rojo que si los cuentan son en total 37 37 genes mitocondriales es decir estos genes que está eh que están en el DNA mitocondrial que es del que vamos a hablar pues quiere decir que son genes que que ayudan a que se formen estos complejos de la cadena respiratoria y no sólo eso sino a todo lo que es la la genética molecular de 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 este DNA de este DNA mitocondrial como lo vamos a ver en sí ahorita vamos a hablar de estos tres genes nada más el cuadro es para que ustedes ve visualicen que pues fíjense la eh eh la eh quiere decir que nuestras células tenemos dos genomas el genoma nuclear y el genoma mitocondrial que tiene que interaccionar comunicarse y obviamente organizarse de manera apropiada aquí vean son los cinco complejos mitocondriales y pues por ejemplo nada más voy a citar uno el primer complejo el complejo uno que es el más grande tiene 39 proteínas que son codificadas por el DNA nuclear y siete por el DNA mitocondrial el complejo dos son cuatro nucleares ninguna mitocondrial y así sucesivamente si suman las que están en color naranja nos da un total de trece es decir trece trece proteínas que se necesitan para formar parte de los complejos mitocondriales y que están codificadas en el DNA en el DNA mitocondrial aquí no aquí no me detengo bueno este tal vez nada más para que ubiquen que así como yo decía que nuestras células tienen dos genomas el nuclear y el mitocondrial pues no sé no hay no hay comparación el genoma nuclear es enorme tres mil a seis mil millones de pares de bases contra el humano por ejemplo el DNA mitocondrial nuestro es pequeñito son dieciséis mil quinientos y nueve pares de bases como les decía treinta y seis en el genoma nuclear hoy en día se acepta treinta mil genes en el genoma nuclear en cambio el genoma mitocondrial sólo sólo tiene treinta y siete genes y luego la otra gran característica el DNA nuclear lo heredamos de ambos padres y el DNA mitocondrial lo heredamos sólo de la mama sobre todo pues los todos todos los mamíferos no incluso también en algunas en 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 algunas otras variedades esta no me detengo eso no otra vez los complejos mitocondriales aquí tampoco bueno esta parte si ustedes ven lo que dice el último texto este es el sistema oxfos es de tomado del inglés fosforilación oxidativa no entonces una alteración en el sistema oxfos va a traer una disminución en la producción de atp y un incremento en las especies reactivas de oxígeno con alteración celular sobre todo lo que vimos que puede llevar incluso hasta a la a la apoptosis no aquí tenemos básicamente ahora sigue hablando del del DNA mitocondrial para que ustedes lo ubiquen esta molécula pues es un DNA circular pequeñito en el humano tenemos 16 mil 569 pares de bases 37 genes 37 genes todos los que ven ustedes de colores de color azul prácticamente son los 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 13 genes que codifican para proteínas las rayitas rojas que ven ustedes a lo largo de todo el el círculo son genes que codifican para para los RNAs de transferencia que se encargan de transportar los aminoácidos para que ocurra la síntesis de proteínas y y hay dos genes que prácticamente son estos que están en color rosa que codifican para RNA ribosomales precisamente para que la mitocondria sea capaz de formar sus propios ribosomas que es donde se realiza la síntesis proteínas en 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 ese sentido pues es un es un DNA muy compacto solo hay una región que es no codificante que es esta que se llama el bucle de que es además una región que aunque no codifica es muy importante porque ahí se encuentran los puntos de de regulación tanto de la replicación del DNA mitocondrial y de la transcripción del DNA mitocondrial porque en el interior de la mitocondria se realiza todo el dogma central de la biología molecular la replicación la transcripción y la traducción eso otra vez poniendo de de en evidencia que la mitocondria como lo decía lynn margulis desde los años 60 pues obviamente fue en el pasado evolutivo una una bacteria no una una bacteria la el DNA mitocondrial este es otro esquema similar genoma mitocondrial humano con sus 16 mil 569 pares de bases y sus 37 genes bueno aquí vienen más cuestiones que no no me quiero detener mucho básicamente este el 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 DNA mitocondrial pues obviamente se está se está duplicando el el DNA mitocondrial se duplica de manera independiente al igual que la mitocondria la mitocondria se 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 genera al interior de la célula independiente del ciclo celular de la propia célula pariente entonces por eso varía el número de mitocondrias y el número de sus copias de DNA mitocondrial también como ya comentábamos ahora podemos tener el hecho de que tengamos miren por ejemplo de lo que vamos a hablar enseguida a veces esos esos nucleótidos del DNA mitocondrial pueden sufrir cambios y y presentar mutaciones que puedan ser desfavorables y pueden llevar a alterar el sistema ojos que traiga como consecuencia esto que le llamamos enfermedad mitocondrial entonces por ejemplo yo puedo tener un DNA mitocondrial todo similar en todas las en todas las mitocondrias igual aquí vean yo tengo es el momento en que estas células se está dividiendo y estaba variando el número de mitocondrias que quedan en las dos células hijas en este caso pues sólo varía el número de 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 obviamente de mitocondrias pero vean esta que tenemos aquí tenemos mitocondrias variadas unas porque unas están en rojo y otras en café porque las que están en rojo presentan alguna mutación esto se conoce con el nombre de pero plasmia la de la célula de la izquierda que todas todas las mitocondrias están en color café porque todos tenemos un DNA mitocondrial es igual es una una población homoplásmica mientras que está de la derecha donde tengo algunas mitocondrias que presentan DNA mitocondrial con mutación se conoce como una población heteroplasma entonces cuando hay división de esta célula no sólo se reparte el número de mitocondrias sino se reparte el tipo de de mitocondria y su presencia de 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 por ejemplo aquí la la célula hija del lado derecho pues tiene el doble de de mitocondrias mutadas con relación a la la de la izquierda y ese esa proporción de heteroplasmia más elevada en esta célula por tener el doble de de mitocondrias mutadas pues puede llevar a un riesgo sobre todo cuando se tenga un una descendencia aportadora de de mitocondrias heteroplasmicas con una cantidad importante de de mutación ¿no? Bueno eso es eso es un poco lo lo que comentábamos eh miren esta parte de lo que es la heteroplasma este esquemita es muy claro muchas de estas mutaciones generan enfermedades que precisamente se le denominan enfermedades mitocondriales entonces por ejemplo si yo tengo miren una una mitocondria como esta que yo les eh imagínense que este es un ovocito un 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 ovocito y recuerden que nuestros espermatozoides y nuestros óvulos se están formando se están generando por procesos meióticos y en ese sentido un ovocito pues cuando ocurre una meiosis puede dar lugar a otros cuatro. Bueno si ese ovocito originalmente ya era un ovocito con con presencia de heteroplasmia porque ven ustedes aquí se ve la mitocondria normal es la que está en verde la mitocondria en color naranja es la que es la que tiene mutación y es una mutación patológica entonces cuando ocurre esa meiosis que da lugar a cuatro nuevas células observen ustedes como se reparte de manera variable esa heteroplasmia este primero tiene ochenta por ciento de mitocondrias mutadas seguro que eh si este ovocito es fecundado por un espermatozoide y obviamente a partir de ahí va a surgir un niño o una niña seguro que ese ese nuevo organismo va a presentar una enfermedad cual la enfermedad mitocondrial que es la que yo les he comentado si la si el porcentaje del heteroplasma va disminuyendo es muy probable que no alcance a afectarse eh el funcionamiento de de órganos y tejidos y entonces el niño o la niña afortunadamente pueda tener una vida normal esa es una de las cuestiones interesantes bueno pues las enfermedades mitocondriales mitocondriales tienen la situación de de que afecta al afectar al a las mitocondrias y las mitocondrias como ya vimos producen la energía para todas nuestras células de todo nuestro organismo este pues obviamente por eso se dice que son enfermedades multisistémicas vean aquí pues una alteración en el DNA mitocondrial va a traer implicaciones sobre todo donde presentemos mutaciones patológicas que van a afectar que van a afectar al hígado van a afectar al riñón al páncreas a a los glóbulos rojos obviamente al oído al 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 aparato digestivo al cerebro al músculo esquelético al músculo cardíaco hace poco de un una charla con relación al DNA mitocondrial y todo lo que se sabe relacionado con el Alzheimer con el Parkinson con todas las enfermedades neurodegenerativas ¿no? bueno entonces vean ahí todo lo que dice un enfermedad mitocondrial es por lo general una alteración en la tana respiratoria los defectos pues obviamente de este DNA mitocondrial pueden ser desde desde que va falle un solo nucleótido en el DNA mitocondrial que se llama una mutación puntual o que le falte un pedazo al al DNA mitocondrial que es lo que se conoce como una del lesión a la fecha se han catalogado como 100 mutaciones puntuales que pueden afectar alguno de esos 37 genes que ya mencionábamos con anterioridad una de las mutaciones patológicas más reconocidas es esta la mutación que está en la posición 3243 que genera un cambio de una adenina por una guanina que afecta a una RNA de transferencia que transporta la leucina y que está asociado a diferentes enfermedades mitocondriales incluso relacionadas también con la diabetes mellitus con problemas de sordera con algunos problemas de cardiopatía y esta enfermedad de las más de las que incluso es de las que más hemos identificado en nuestro laboratorio cuando hacemos el estudio en algunos niños o niñas que nos envían algunos médicos que la enfermedad de melas melas es de las siglas en inglés que traducido al castellano es encefalomiopatía mitocondrial con acidosis láctica y síndromes similares a la sordera entonces bueno pues prácticamente este es un cuadrito pues obviamente estos textos que dicen pues nos relacionan con el esquema que está a la derecha obviamente qué tejidos son los dañados los que necesitan mucho la energía y cuál tejido no requiere de la energía pues todos por eso pues realmente un daño mitocondrial por regular afecta a todos los los tejidos y órganos de un organismo también por eso les digo que el DNA mitocondrial es una herramienta que tiene grandes utilidades y por eso le llamé DNA mitocondrial con aplicaciones multidisciplinarias otro de las bueno aquí ven el otro es el esquema del DNA mitocondrial está muy bonito el este es del doctor Wallace también de otra publicación del 2013 bueno de una vez les presumo que pues tengo una publicación precisamente cuando recién concluí el doctorado pues logramos una publicación el grupo español donde yo estuve trabajando la tesis doctoral este mi tesis doctoral fue relacionada con con estudiar precisamente el DNA mitocondrial de los varones españoles porque resulta que la motilidad de los espermatozoides por eso vean la diferencia esas no son enfermedades mitocondriales se veía que hay parte de la población española que su motilidad de sus espermatozoides es muy buena y hay otro grupo de varones españoles que su motilidad espermática varía llegando a presentar problemas incluso de fertilidad este en estos casos ¿no? entonces a mí me tocó estudiar pues un poco a qué si el DNA mitocondrial estaba involucrado en eso porque bueno recuerden ustedes la motilidad de los espermatozoides pues mucho es por la energía que le aporta la mitocondria precisamente para lograr obviamente ese movimiento intenso del flagelo y que logre llegar a fertilizar al óvulo ¿no? en el momento que vaya a darse el proceso bueno entonces este resulta que en la población mundial por si no lo sabían ustedes todos nosotros como humanos dependiendo el continente donde habitemos nuestro DNA mitocondrial es variable esto pues lo también el doctor Wallace lo estudió desde que se el DNA mitocondrial le conoce como desde los 80 del siglo pasado por el año de 1988 se describió la primera enfermedad mitocondrial pero por esa misma época se dedicaron a secuenciar estos genomas mitocondriales de diferentes continentes y se dieron cuenta que variaba entre la población africana la población asiática la población europea la población de América y entonces esas diferencias empezaron para llamarlas de alguna manera les denominaron los genomas africana los genomas africana los genomas mitocondriales ¿no? entonces por ejemplo estudiar cuál es el aprogrupo más antiguo y se dieron cuenta que el que era el más viejo de todos los DNA mitocondrial es el que era el africano entonces bueno ahora pues se conoce que hay básicamente aprogrupos europeos, aprogrupos americanos, aprogrupos asiáticos por ejemplo y obviamente son por ciertas posiciones de nucleótidos en el DNA mitocondrial por ejemplo miren aquí está el aprogrupo H es el aprogrupo europeo más abundante aquí están los aprogrupos N y M son los más abundantes de la región euroasiática por ejemplo el aprogrupo B para que lo sepan lo tenemos en América y también está en Asia recuerden que nosotros como nativoamericanos pues las poblaciones las primeras poblaciones que llegaron a poblar América pues fue mucho antes de los españoles ¿no? obviamente hace hace ya varios miles de años llegaron los asiáticos como no lo enseñan desde desde la primaria o la secundaria por el estrecho de Beric llegaron a poblar el continente americano hacia hacia la parte sur ¿no? entonces bueno aquí este esquema es interesante porque miren toda la utilidad del DNA mitocondrial ahí tienen ustedes posiciones en el DNA mitocondrial donde están mutaciones asociadas a patologías mitocondriales aquí está esta que les explicaba antes del MELAS LON es otra mutación otra enfermedad mitocondrial que genera ceguera LON significa neuropatía óptica hereditaria del EBER y por lo menos esta mutación que está en la posición 3460 pues está relacionada con ello ¿no? entonces este así pueden ver ustedes todas las mutaciones miren mutaciones asociadas a Alzheimer y Parkinson mutaciones relacionadas con cáncer de próstata todas estas que dicen PC pues para nosotros los varones también saber que pues la 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 mitocondria se ha se han visualizado algunas mutaciones en estas en esta región del complejo 1 que es el el complejo ser no del complejo 3 perdón de las es la COX 1 del complejo 3 están estas mutaciones que se han asociado a cáncer de próstata por ejemplo hay hay algunos otros asociados que a la a la a la a la sordera este en fin pero también este esquema permite ver posiciones en el DNA mitocondrial que definen aplogrupos mitocondriales ¿no? como ya les puse el ejemplo del aplogrupo H etcétera entonces por eso pues es donde ubicamos que el DNA mitocondrial ha tenido utilidades muy variadas nosotros lo usamos para este tema de la central mitocondrial miren este este esquema es precioso realmente este esquema es conocido como en una publicación que llevó como título más más lo que estamos conmemorando en este mes de noviembre espero que todas y todos sepan que se conmemoró el día de ayer 25 de noviembre que fue la jornada 25 N que hasta la la Gaceta UNAM que que se emitió precisamente este jueves dijo tolerancia cero en las universidades a la violencia contra la mujer el cual pues el día 25 de noviembre se destina precisamente a a luchar contra la violencia contra la mujer todo tipo de violencia contra la mujer ¿y por qué digo eso? pues porque este este esquema viene de un artículo que se llama la eva mitocondrial como ya les dije que la el DNA mitocondrial se hereda por línea materna todos todos nosotros los que estamos aquí escuchando pues el DNA mitocondrial que traemos es el de nuestra mamá no tenemos nada ningún DNA mitocondrial de de origen paterno ya si hay oportunidad les platicaré a qué se debe eso pero toda esta es una cuestión muy interesante y bueno dado que el DNA mitocondrial es de origen materno y que se averiguó que los los haplogrupos este más antiguos eran los africanos los haplogrupos L se ubica haciendo estudios de de la de las secuencias de DNA mitocondriales y calculando su antigüedad que por aquí ven en la parte inferior derecha cómo se calcula la antigüedad en en este en miles de años en lo que ocurre una mutación en el DNA mitocondrial pues se dice que el ser humano el homo sapiens abandonó el continente africano hace alrededor de doscientos mil años y salió de ahí pues a poblar Asia a poblar Europa en el sudeste asiático y luego de ahí América no que son las migraciones más más recientes ven entonces el DNA mitocondrial también se estudia sea sea lo obviamente los los que estudian todo esto de las migraciones humanas y demás y lo mismo en animales porque igual esa migración que se dio en el caso del ser humano para salir de continentes europeos y asiáticos hacia América pues también trajo hacia acá a poblaciones animales y en ese sentido pues también cuando se hace un estudio de de dónde llegaron los ovinos y caprinos al continente americano proveniente de de estas olas migratorias no este entonces esta es otra de las utilidades que tiene el DNA mitocondrial estos aflogrupos también se han asociado a diferentes a diferentes fenotipos no me no me detengo ya mucho ahí precisamente la cinco minutos doctor y si ya aquí aquí ya 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 entro a la parte más el el DNA mitocondrial en el laboratorio también lo hemos utilizado para la otra línea que le llamaba la autenticación de especies de importancia alimentaria hace poco me tocó precisamente dar una charla para veterinaria en donde les mostramos la importancia del DNA mitocondrial en en lo que es la producción y la salud animal la otra línea es esta que les digo lleva como título autenticación de especies de importancia al biotecnológica y alimentaria la importancia de que de saber que un alimento esté bien etiquetado que no encontramos una adulteración en ellos que obviamente sea un correcto una una correcta denominación de origen para todo eso nos sirve también el DNA mitocondrial para saber toda todos estos procesos que que arroja el tema de la autentificación si no hay una adulteración de una especie con otra muy similar precisamente de ahí con este tipo de estudios es donde hicimos el del famoso la detección de delfín en en latas de atún y que ahorita lo estamos obviamente complementando los estudios de la autentificación que antes usaban proteínas lo de lo dejaron a un lado y y han utilizado la técnica de las las técnicas moleculares que usan DNA pues por muchas cuestiones el DNA es una molécula mucho más estable específica pero sobre todo porque también en esa década de los ochenta Karim Bullis de describe una técnica molecular poderosa que hoy todos la conocemos es la PCR con la cual se está diagnosticando en este momento la presencia o no del virus SARS-CoV-2 pues obviamente también es esa 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 este aquí me voy rápido porque todo esto ya lo vimos en en lo que es el DNA mitocondrial no me no me detengo el cosas el DNA mitocondrial se utiliza mucho con esto y y fíjense que voy a concluir con esta parte esta diapositiva la PCR reacción en cadena de la polimera una técnica espectacular que diseña Karim Bullis que luego le permite obtener el premio nobel pues cuando nosotros hacemos una PCR en el laboratorio lo que estamos haciendo en un tubito es a partir de de una molécula de DNA la calentamos pues por altísimas temperaturas de noventa y cinco grados en promedio corto tiempo vean de diez a noventa segundo los puentes de hidrógeno que unen a la doble hebra se rompen y las dos cadenas de DNA quedan separadas después eh otro de los grandes momentos es que en la PCR tenemos que diseñar dos cadenas complementarias que le llamamos primers oligonucleótidos cebadores precisamente para que se unan de manera complementaria a los extremos de cada una de las cadenas de DNA originales y luego esto esto se da cuando el equipo donde se realiza la la PCR que es un termociclador de noventa y cinco grados que teníamos de temperatura lo baja a cerca de cincuenta sesenta para que ocurra esta este alineamiento o esta hibridación y el tercer paso es precisamente que se sube la temperatura a setenta y dos grados para que la enzima que es la que le da nombre al proceso la la tac polimerasa agregue nucleótidos al extremo tres prima de cada primer y entonces pues cuando esto concluya haya se haya este DNA original se haya duplicado obtenemos dos copias cuando sólo teníamos una sola molécula de doble hebra esto ocurre en un ciclo esto se repite n veces y por eso cada sí cada nuevo ciclo se va duplicando de manera exponencial el DNA aquí esta formulita nos dice que con dos a la n donde n sería el número de ciclos nos va a dar cuántas copias tendré de ese DNA de ese fragmento de DNA que se replicó quiere decir que que en un intervalo de una hora y media que dura una PCR puedo tener millones de veces replicado un fragmento de DNA eso es lo lo poderoso de esta técnica no por eso pues es muy útil entonces cuando yo voy a hacer autentificación de especies y ya que definí que especie voy a trabajar y que hay secuencias de su DNA mitocondrial disponibles entonces realizo mi diseño de primers aíslo el DNA genómico realizo la PCR realizo una electroporesis si hay necesidad purifico hago secuenciación si si esto es necesario y puedo diseñar otras técnicas complementarias de digestión con enzimas de restricción que se llama rflp esto es lo que hacen nuestros alumnos cuando en el laboratorio deciden hacer un estudio de autentificación de especies como vuelvo a repetir donde detectamos la presencia de delfín en las latas de de acro entonces en el sentido pues todo lo demás ya viene para complementar lo que hemos lo que hemos dicho voy voy mencionando las herramientas moleculares todo lo que tengo que hacer para cuando vamos a seleccionar primers este es un termociclador aquí no me detengo tampoco cuando se hace la electroporesis la primera vez que yo realicé un estudio de estos también lo hice en España que me permitió con técnicas de PCR logramos diferenciar la carne de cerdo de la carne de jabalí y en el año 2000 tuvimos una una publicación este es el trabajo de de diferenciación del cerdo y el jabalí el cartel que llevamos a un congreso en el 2000 en la coruña allá en España en vivo y bueno y el artículo donde salió publicado este trabajo está ahí en la parte inferior este es esta fue este fue un artículo científico por eso también siempre lo siempre lo siento pues aquí tienen varias tesis de compañeras que han se han han trabajado temas similares a esto pues con eso estaría finalizando estimado Alan este para lo que quieran consultar me fui ya muy rápido en esta segunda parte pero pues las dos cosas que hacemos en el laboratorio es eso no apoyamos al área biomédica en el diagnóstico de enfermedades mitocondriales y apoyamos al área de alimentos este con estudios en especies animales especies vegetales medimos si hay presencia de de organismos genéticamente modificados todo utilizando la técnica de PCR las dos líneas de investigación es porque muchas gracias doctor la PCR así es de que pues aquí aquí estamos muy amable muchísimas gracias doctor una disculpa pero tengo problema con mi conexión tengo que mantener la cámara apagada para que me puedan escuchar de una manera correcta y pues finalizaría nada más y haciendo una pequeña reflexión y por supuesto que vamos a a a invitarlo a participar de nueva cuenta para que podamos tener un poco más de tiempo para interactuar con las personas y que tienen interés en el tema pero me gustaría que nos comentara cuál es el papel de o de los técnicos académicos en la investigación que usted realiza no voy pues fundamental dejarla yo incluso por eso casi inicie diciendo que que si si yo no hubiera tenido a jose en este apoyo miren cuando cuando yo cuando yo regreso de españa y me dan la oportunidad de tener este laboratorio pues todo esto que yo lo aprendí allá las PCR es purificar el dna pues primero lo tuve que enseñar a mis estudiantes pero fundamentalmente cuando uno va a ser investigación si uno no cuenta con el respaldo de un técnico académico de una técnica académica híjole que quedas pues jose lo sabe ese ha sido siempre un problema este yo desde que recibo este laboratorio pues miren en ya creo que ya lo he dicho aquí mi mi técnico académico que se supone tenía yo asignado porque saben que en la wii pues cuando las la crearon decidieron asignar un técnico académico por cada dos laboratorios entonces en el laboratorio que me asignan a mí me toca el nada más y nada menos que el doctor abram méndez que tenía nombramiento de técnico académico pero es que en realidad no realizaba funciones de técnico académico jose sabe que a mí pues abram nunca me ayudó nada porque su área de trabajo no era el DNA mitocondrial entonces agradeciéndole mucho al doctor moreno porque empezamos a hacer trabajos conjuntos él permitió que que la maestra jose pues me apoyara en el laboratorio a manera de préstamo nada más entonces jose se repartía entre el unigrass y se sigue repartiendo porque sigue yendo al unigrass y aquí con nosotros en el laboratorio pero gracias a ese apoyo de jose pues he tenido la oportunidad de y más ahora imagínense con la secretaria general sinceramente sin jose mi laboratorio se hubiera cerrado así de concreto así es muchísimas gracias excelente excelente reflexión final y sabe usted que es querido por el gremio de los técnicos académicos es reconocido entre nuestros compañeros y agradecemos de manera muy 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 particular su participación el día de hoy sabemos que por el cierre de administración es complicado poder participar sin embargo usted en cuanto le hicimos la invitación inmediatamente nos dijo que sí y bueno no tenemos más que palabras de agradecimiento para su persona y para mí es un verdadero orgullo y un verdadero honor poder firmar una constancia para mi profesor y a nombre del colegio de técnicos académicos de la facultad de estudios superesco titlan entregamos el presente reconocimiento al doctor jose francisco montiel sosa por su participación en el cuarto congreso nacional de tecnología con la tec veinte veintiuno con la conferencia magistral aplicaciones multidisciplinarias del adn mitocondrial en evento virtual llevado a cabo en el sistema de videoconferencia de videoconferencia zoom y facebook live lo signa un servidor al abrazar al fenóquio como presidente del colegio de técnicos académicos muchísimas gracias y muchísimas felicidades por su participación no al contrario yo soy el que agradezco mucho alan me encanta este son los que ustedes que ya uno lo lo incentivan a seguir adelante y bueno pues agradecer a este importantísimo gremio que yo curo mucho que yo que yo admiro el grande de los técnicos académicos así como me preguntó alan yo creo que sin ustedes no sé algunos saben que soy amante del cine y por ahí saben que hubo a veces una una vez una película que se llamó no sé qué pasaría en eeuu un día sin mexicanos y se paralizaba eeuu porque pues mucho del trabajo básico que se realiza en ese país lo realizan nuestros compatriotas pues un día cómo sería un día sin técnicos académicos se para completamente definitivamente ustedes son parte vital de de que la universidad pueda funcionar y no se diga nuestra fresco yo orgulloso de que me hayan invitado y siempre admiraré y reconocer este importantísimo gremio de personal de tiempo completo que al igual del profesor de carrera pues es eh junto con el profesor de 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 carrera o el investigador pues llevan parte del del trabajo no sólo de docencia de investigación y de servicios que realiza la 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 universidad es decir que yo soy el agradecido y aquí estoy para cuando eh haya otra cuestión donde de de platicar ya más en concreto de algún tema el que quieran me dicen y con gusto lo hago sí sí doctor tenemos un una serie de eventos de manera mensual o minestral por parte de la mesa directiva seguramente haremos llegar una invitación para que nos pueda acompañar eh a inicios del próximo año lo invito a que se tome un par de minutos a leer eh eh todos los comentarios todas las felicitaciones que le dejaron en el chat y le envío un fuerte fuerte abrazo doctor claro que sí con lo lo hago ahorita con muchísimo gusto muchas gracias este un un abrazo a todas y a todos gracias hasta luego y bueno ofrecemos gracias